El uso de la tribuna, el senador Eduardo Enrique Murad Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, presidenta. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, primero quiero felicitar al presidente de la Comisión de Justicia, al senador Menchaca, por los trabajos de la Comisión de Justicia y a esta soberanía por una alta participación en este proceso. Y también, por supuesto, a todos los aspirantes al cargo de fiscal general de la República. El proceso de selección que nos permitió acercarnos a conocer a los 27 aspirantes y participantes que cumplían con los requisitos legales fue un ejercicio democrático muy interesante, muy bien logrado y bien ejecutado. La mayoría de los legisladores tuvimos la oportunidad de conocer las credenciales, tanto teóricas como prácticas, y de escuchar a cada uno de los aspirantes registrados mediante exposiciones de 10 minutos. En el transcurso de la selección de la lista a candidatos a fiscal general de la República, hubo una participación de cinco mujeres y 22 hombres. Situación que nos debe llamar a crear estrategias que permitan la paridad en este tipo de procesos. No olvidemos que México cuenta con grandes mujeres juristas que podrían realizar esta importante labor. Al inicio vimos un procedimiento muy rígido, donde sólo los aspirantes realizaron una presentación de su plan de trabajo y del por qué son los más idóneos para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. Por lo que algunos senadores reclamaron y pidieron que en la segunda parte hubiera preguntas y respuestas para de esta manera conocer a mayor detalle a los aspirantes. Por ello, es de aplaudirse que en la etapa de terna enviada por el Ejecutivo Federal cambiáramos a un procedimiento menos rígido y así pudiéramos conocer aún más a los candidatos a través de las comparecencias que se llevaron a cabo tanto en la Comisión como hoy en este Senado de la República y, sobre todo, que se hayan incluido en el proceso una parte de preguntas y respuestas, ya que esto enriquece y nos permite apreciar las aptitudes y capacidades de decisión de los candidatos. Reivindicación del Estado mexicano, reivindicación de la Procuración de Justicia, mejorar la seguridad ciudadana, palabras pronunciadas por el doctor Alejandro Gertz Manero. Fortalecer la imagen y respeto a los derechos humanos, palabras pronunciadas por la maestra Verónica de Guívez y por una nueva fiscalía, ni enemigos políticos, ni amigos políticos. Palabras pronunciadas por el doctor Bernardo Batis. Después de todo este proceso, con esto es con lo que me quedo. Espero que así sea e incluiría que se vele por los más vulnerables, aquellos que no tienen un real acceso a la Procuración de Justicia, que se vele por las víctimas de este país. Concluyo, el Estado mexicano pasa por una etapa difícil. Considero que no debemos de regatear nada en la búsqueda de la paz. Debemos de buscar acuerdos y sobre todo respaldar a todos y cada uno de los funcionarios que estén en búsqueda de esa paz. Por ello, es de resaltar que todos los partidos políticos participamos en este ejercicio democrático. Y la ciudadanía, bajo el principio de parlamento abierto, a través del canal del Congreso, también pudo hacerlo. Y esto, compañeros legisladores, es un avance. Sin embargo, estoy consciente, como lo han dicho algunas voces, que hay algunas cuestiones que se tienen que mejorar. Todos, compañeros, es perfectible. Sin embargo, creo que debemos de sentirnos bien por este proceso. El Senado es el contrapeso en la elección y ratificación de diversos nombramientos de funcionarios públicos. Y reitero lo que dije en la elección de los ministros. Es aquí donde se hace democracia, de la más fina. Es aquí donde se hacen las preguntas difíciles. Y así conocer de mejor manera a los candidatos y exponerlos a la opinión pública. Y quiero repetir algo que dije en la elección del ministro hace un par de semanas. Winston Churchill decía, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Concluya, por favor, Senado. Concluyo, señora presidenta. Por eso, compañeros, en ese sentido, si esto es lo que tenemos y no se ha inventado algo mejor, los invito a que hagamos democracia. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Gracias, senador.